¿Cuáles son los pacientes fallecidos? 138 casos activos, 158 de Roca, 140 de Bariloche, 51 de Cipolletti, 22 de Huergo, 21 de Regina, 16 de Cervantes, 14 de Allen, 4 de Inahuapi, 2 de Fernández Oro, 2 de Cinco Saltos, 1 de Maiqué, 2 de Bolsón, 2 de Comayo, 1 de Catriel, 1 de San Antonio, 1 de Campo Grande y hay 1.334 pacientes recuperados. Recordar que nuestra curva está creciendo, que va a seguir habiendo muchos casos en los próximos días, que hay camas preparadas y hay camas disponibles si fuese necesaria la terapia. El 80% de nuestros pacientes son pacientes moderados o leves, con lo cual para eso se habilitaron todos los hoteles y hay camas para ellos y no es que la mayor cantidad de pacientes requiere terapia intensiva. Pero necesitamos que entiendan todos que el virus está circulando, que hay una gran circulación viral en alguna de las ciudades como ustedes ven. Entonces, que por favor, por más que no nos demos cuenta que el que está enfrente a nosotros pueda tener coronavirus, lo más probable es que lo tenga. Es los dos metros de distancia, usar el tapabocas, lavarnos las manos, usar el alcohol en gel, no compartir un mate, no compartir una botella, no sacarme el tapabocas para hablar cuando llegamos a nuestra casa, tratar de dejar los zapatos o usar algo que nos limpie el suelo. Y si estoy afuera por algo, tuve que ir al supermercado mientras esté, no tocarme ni boca, ni nariz, ni ojos para que no me ingrese el virus. Si nosotros entendemos que manteniendo el distanciamiento social no nos vamos a contagiar, les puedo asegurar que acá se frena la curva. Nada más que eso. Cuidémonos, por favor.